Ahora empiezo a comprender los misterios que busqué Una piedra entre los sentimentales Y yo digo si está bien, sé muy bien con quién perder Todo el tiempo que me sobra este viaje Y cuando pierdo el sur, cara seca y cruz No olvidas de tu misión, te convences mi corazón Y yo sigo con mi aspecto desafiante Y en la sal de la verdad, lo que es tuyo quedará Pues cambias toda mi mente en un instante Y cuando pierdo el sur, es por actitud Cara seca y cruz Nada hay que hacer que no tenga sentido No hay un destino que no puedas ver Nadie es esclavo de un solo camino Lo que se pierde vuelve a parecer Y vos, cara seca y cruz Y cuando pierdo el sur, es por actitud 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 me pierdo, me quiero perder, cuando no ves el tesoro escondido, cuando el futuro es el amanecer y hoy. Es todo lo que hay. Cambiemos al ritmo, cambiemos al ritmo. El cara seca o cruz. Cambiemos al ritmo. Gracias. 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 Gracias.